¡Súlele, que andamos debajo de la cámara! Hoy nomás, suelta la cámara! ¡Suéltan la cámara! Hoy ando buscando amor Porque no estoy tranquilo Y no puedo dar el dolor De estar sin tu cariño No puedo engañarme solo, no dejo de amarte Y tengo las intenciones de recontizarte No sé qué pienses tú De nuestra despedida Espero que también Es esa arrepentida Te he pedido a Dios que aún no te hayas encontrado Alguien más que ahora esté muy cerca y a tu lado Tal vez será necesario darnos por pedido Para darnos cuenta Que cuando se tiene todo No se extraña nada hasta que se ausenta No te hagas a ver por Dios que ya me has olvidado Porque estoy completamente enamorado Un cariño tan bonito que nació de pronto No hay que abandonarlo Vamos a luchar por ella Evitar que algo pueda lastimarlo Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos Dime dónde y cuándo ¡Oh sí!